Delantera de lujo para este gran equipo. El experimentado don Mario Suárez y la joven promesa Miguel Cabruja nos traen el libro Oriente Petrolero, la gran historia, tomo uno. La historia contada por los protagonistas, una elegante edición que recorre la historia del poderoso Orientísimo con una colección de fotografías e imágenes inéditas. Adquiri tu ejemplar de colección en Foodbrand o solicitabas información al 69222-389. Oriente Petrolero, la gran historia.